Este martes se instaló en Michoacán el Consejo Consultivo de Planeación del Estado, integrado por 20 ciudadanos, instituciones y dependencias para dar cumplimiento a los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el acto protocolario, Francisco Huergo Maurín, titular del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, mencionó que el objetivo es fortalecer capacidades institucionales, así como monitorear y evaluar las políticas públicas del Estado. Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo insistió que en la entidad es posible planear y establecer políticas públicas atemporales para que los gobiernos venideros puedan continuar con ellas y registrar así un avance verdadero en la entidad, pues recordó que por muchas décadas los gobernantes hacían a un lado las estrategias implementadas por sus antecesores. Esa dinámica, y otras más evidentemente no solamente eso, ha limitado en nuestro país y en nuestros estados la posibilidad de un crecimiento y un desarrollo sostenido, que haya capacidad para el fortalecimiento de las instituciones. Si no hay fortalecimiento institucional, no hay continuidad de las políticas públicas y no hay fortaleza de las mismas. En el evento se signó también el Convenio de Colaboración para el Fomento de una Planeación Estatal que traduzca el compromiso de México en resultados tangibles a nivel local entre el Gobierno del Estado y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!